Bueno, pues como le comento, Pepe Yúnez presentó en la Ciudad de México su 3 de 3. Esto es su declaración de situación patrimonial de intereses y de impuestos. La finalidad es contar con una versión pública que pueda ser publicada en el portal del Congreso, tener acceso a todo mundo a esto. Así asegura y demuestra que no hay nada que esconder en cuanto a sus propiedades, por ejemplo. Seguramente esta presentación de su 3 de 3 servirá también para seguir presionando Rocío Nale a que haga lo mismo, sobre todo ahora que está más que nunca señalada de posible corrupción, de presunto enriquecimiento ilícito, de gastar cientos de millones de pesos en propiedades como la Casa del Dorado en Boca del Río, que por sí sola significa un gasto de casi 50 millones de pesos, que está a nombre de su sobrina que ella renta. O el terreno en ese mismo lugar, el Dorado, a nombre de su esposo.